Y para terminar este monólogo como un regalo para papá en su fin de semana, le voy a dejar este videíto para que lo disfruten. Saludos viejos, muchas felicidades en el Día de los Padres, la vez que vivo agradecidísimo por todo lo que has hecho por nosotros, especialmente por mí. Le pido a Dios mucha salud para que estén mucho más tiempo con nosotros y podamos seguir compartiendo y teniendo experiencias juntos dentro de este campo tan bonito que son las comunicaciones. Te amo viejo, bendición. Papi, felicidades en tu día, gracias por siempre estar cuando más te necesito. Te amo, estoy aquí en el trabajo, pero quiero que sepas eso. Gracias pa', Dobby. Feliz Día de los Padres pa', eres el mejor padre del mundo. Te amo mucho, gracias por darme mi primer comienzo en la radio y muchas otras cosas que has podido hacer y siempre estar ahí por mí y mis hermanos. Gracias por siempre mantener tu familia en el corazón y siempre pensar en nosotros primero. Te amo mucho pa', espero que este domingo la pases súper bien con nosotros. No eres solo nuestro papá, eres nuestra motivación. Te amamos, gracias por todo. Pasando por aquí para desearte un feliz Día de los Padres, Dios afortunado de poder ser tu hijo, te amo con la vida, gracias por siempre estar ahí para todos nosotros. Feliz Día de los Padres. Feliz Día de los Padres. Y sobre todo gracias a mis hijos.